Pocos jugadores extranjeros llegan con tan poco reflector a México y brillan por su fútbol en la cancha. Hablemos de Senko Muv. Nació un 21 de julio de 1971 en Serbia. Su inicio fue en la segunda división de su país en el club FK Radniki y en poco tiempo Muv demostró ser uno de los mejores delanteros por mesas. A sus escasos 20 años disputó 26 partidos, convirtiendo 17 goles. Números que demostraron que Muv tenía con qué hacerla en grande, motivo por el cual el joven delantero fue transferido a un mejor club, el Radniki Jugo Petrol, donde pudo jugar más partidos pero no logró hacer tantos goles, pero esto no impediría ser clave en su equipo. A los 22 años llega al fútbol griego, donde le exigirían más, donde Muv pudo demostrar su calidad, convirtiéndose en ídolo del Paz, Yanina. En su temporada de debut jugó 33 partidos, anotando 29 goles, sin mencionar que en su partido de debut hizo un hack-trick. Muv se convirtió en ídolo para esa afición. En cada partido la gente gritaba, Muv, Muv, Muv. Posteriormente llegaría al club Kélmota FC para llegar posteriormente a España para jugar con el Badajos, esto en el 96, pero las cosas no le salieron como él esperaba, por lo que se regresaría a Grecia, donde su nivel regresaría. Para el año del 97, Muv aceptó una oferta para jugar en México, esto para los tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. En alguna ocasión alguien le preguntó que por qué venía a México, contestando que si el buitre butragueño había llegado a México, algo bueno debería tener ese fútbol, así como también, pues la paga era mejor que en Grecia. Al poco tiempo, Muv demostró su calidad, el momento de definir dentro del área chica, así como fuera de la misma. Pronto se ganaría el respeto de la gente, haciendo lo que mejor sabía hacer, goles. En ese momento los tecos tenían una dupla muy peligrosa con él y el loco breu. Los tecos tenían un fútbol muy llamativo y hacían muchos goles, como decimos acá en México, de todos colores. Muv era muy querido por la afición y no solo por la universitaria, sino por muchas más, ya que con su buen fútbol se ganó el respeto a la afición mexicana. Sin embargo, sucedió algo que no tenía explicación. Los tecos lo transfirieron a Club León, donde pasó sin pena ni gloria, por lo que regresaría a los tecos. En esta etapa solo estuvo banqueando, ya que su lugar estaba ocupado por otro delantero, así como también existía un joven apodado el Bofo Bautista. En esa época solo marcaría tres goles con los universitarios, por lo que decidió regresarse a Grecia sin muchos reflectores. Sus números en Zapopan fueron 41 goles en 150 partidos. En el Club Paz, Granina no le fue nada bien, ya que esa fue su última temporada de dicho equipo en Primera División. Muv le tenía tanto cariño al club que aceptó jugar para ellos en Segunda División, pero los dueños decidieron optar por conservar a otros jugadores y no al ex teco. Actualmente Muv juega partidos amistosos, terminó su carrera de entrenador y tiene una joyería en su ciudad natal, del cual él mismo se encarga. Me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen notificaciones cada vez que subo un video. De igual forma te invito a que dejes tu comentario en la caja que recuerdas de Segunda División. Mi nombre es Juan y estamos en contacto.